... Quizá por acá encuentre la oportunidad... ¡Prueba a pegarle al arco! ¡Gol! ¡Nadie estaba esperando esto, Mario! ¡Lo igualaron! No estaba jugando bien, cae el gol, empataron el partido... Ya veremos lo que pasa... ¡Es un gol espectacular de larga distancia! ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien... Por eso, fue golazo...